Música Buenas tardes Belén, yo soy Juan Tejera Yo soy Ricardo Blanco Y yo soy Gianmarco Vilao Y gracias por estar con nosotros en esta edición de WBLN en Español Hoy tenemos mucho de que hablar, pero empecemos con las noticias de Belén El fin de semana pasado, el grupo DECA de Belén compitió en la conferencia anual número 59 de desarrollo de carrera Siete miembros compitieron en cuatro categorías junto a dos mil otros estudiantes del estado de la Florida El estudiante Matthew Johnson quedó de primer lugar en el evento de administración de empresas Y Alejandro Domínguez recibió un reconocimiento en esta misma categoría Luis Halvorsen ocupó el primer lugar en el estado en la categoría de gestión deportiva Ayer celebramos la misa del miércoles de ceniza El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma Y se celebra 40 días antes del domingo de ramos El día que comienza la semana santa Y por último, el lunes pasado se anunció que para el año escolar 2019-2020 Se empezará la construcción del programa STEAM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas El programa estará ubicado en el segundo piso del Roberto Goizueta Athletic Center Donde se encuentran las oficinas deportivas, la sala de pesas y el cuarto de lucha La construcción será posible gracias a una donación generosa de 1.5 millones de dólares Hecha por la Fundación Goizueta Continuamos con Ricardo y las noticias nacionales Gracias Gianmarco Hay gente que nunca aprende Nicolás Maduro volvió a meter la pata Esta vez el dictador detuvo a otro periodista americano Cody Wedo Periodista para CBS fue detenido en el aeropuerto venezolano Esperando su vuelo de vuelta a Miami Cody fue detenido por más de 10 horas y fue liberado el jueves por la mañana En un colegio en Utah, una maestra le dijo a su alumno que se lavara la cruz del miércoles de ceniza La abuela del niño estaba bien molesta y le preguntó a la maestra si había leído la primera enmienda de la constitución Sorprendentemente, la maestra respondió que no Ahora vamos con Juan en las noticias deportivas Gracias Ricardo Anoche LeBron James de los Lakers de Los Ángeles y su historia Pasando a Michael Jordan por el cuarto lugar en la lista de más puntos anotados en la historia de la NBA Ahora LeBron tiene 32.000 puntos Solo le faltan 6.000 puntos para ser el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA Después del juego, LeBron expresó su admiración a Michael Jordan Hablando de sus recuerdos de niñez y queriendo ser como Jordan En noticias del fútbol europeo, se enfrentaron el Manchester United y el Paris Saint Germain En su segundo partido de la ronda de 16 de la UEFA Champions League El United estaba en una posición muy difícil hacia el final del partido Ganando 2 a 1, pero necesitando una victoria de 3 a 1 para poder pasar a la próxima fase del torneo Faltando poco tiempo en el partido, hubo una mano en contra del Paris Saint Germain Que fue revisada por la nueva tecnología del VAR Esta jugada resultó en un penalti que fue anotada por el delantero Marcus Rashford de Manchester United Para darle la victoria total y avanzar a los cuartos de finales Y eso mis amigos, son las noticias deportivas por hoy Gracias Juan Eso es todo por hoy, gracias y los veremos la próxima semana Gracias